Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Arturo Sandoval Hernández y pertenezco a la comunidad de la parroquia San Felipe y miembro activo del coro de la orquesta sinfónica de la UACH. Me acerqué desde niño al templo como maonaguillo y como parte integrante del grupo de jóvenes para fortalecer mi fe católica. En estos tiempos difíciles, la Navidad será diferente. Sabemos que con fe, amor y trabajando juntos, Chihuahua saldrá adelante. Es un honor ser portavoz de un mensaje musical de paz y de amor, emisario de un regalo que ofrecemos el coro y la orquesta sinfónica de la UACH a esta comunidad para recordar la Navidad y para agradecer a Dios, permitirnos celebrar estas fiestas con salud, con la familia y con los amigos. ¡Feliz Navidad para todos! A continuación presentaremos un concierto de Villancicos, que es un regalo con mucho cariño que esperamos que lo disfruten tanto como nosotros al hacerlo para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!